Nos acercamos hasta Oyarzun. Aquí está ubicada Salto Systems, una empresa que se dedica a sistemas de control de accesos de puertas. Salto está presente en 24 países y sus productos se pueden encontrar prácticamente en todo el mundo. Así que estas son las tripas de Salto. Este es donde montamos más de alrededor de 300.000 puntos de accesos al año. ¿300.000 al año? 300.000. Hay más de 12 millones de personas que cada día abren su puerta con Salto. Salto tomó una decisión muy importante, que somos súper centralizados. Si hablamos de producción y de I más D, lo hacemos todo aquí. Eso está en Oyarzun. Está en Oyarzun. Es decir, todo lo que se fabrica lo ves aquí. Todo lo que se inventa está aquí. Pero luego, toda la parte de ventas, de marketing y el soporte técnico, ahí somos súper descentralizados. Prácticamente no tenemos gente de aquí desplazada a esos mercados. O sea, si tú tienes una oficina en Londres, la gente es de Londres. Si tienes una oficina en Alemania, tendrás en Berlín. ¿Es así? Bueno, en Berlín tenemos una persona. La oficina está en la zona de Düsseldorf. Pero es exactamente así. Vamos a apretar aquí este botoncito para abrir la puerta. Porque sois una empresa de control de accesos. Exacto, exacto. Todo el aeropuerto de Heathrow. La más nueva terminal está arriba y abajo. Miles de puertas hechas con salto. Una de las instituciones de educación más importantes de Estados Unidos, Princeton University, en New Jersey, está hecha de arriba y abajo con salto. Pero no solamente en ese tipo de lugares. O sea, las cerraduras y el control de acceso de la Universidad de Princeton y el aeropuerto de Heathrow se han hecho aquí. Las cerraduras, el software de control, todo. Bueno, igual siendo sistemas de control de accesos, igual habrá hasta alguno que no me puedas contar. ¿Qué habéis hecho? Absolutamente. Esperaba ya que ibas a terminar porque, claro, estamos hablando de... Mi obligación es preguntar. Quiero decir, un sistema seguro de control de accesos a determinados sitios sensibles por seguridad también entra en vuestro... Sí, sí, absolutamente. Y normalmente esos clientes nos lo dicen de antemano, diciendo que vas a tener el beneficio de venderlo, pero no vas a poder utilizarlo en tus catálogos, en tu marketing, porque no queremos que se sepa que nuestro edificio está controlado con salto. Los que te he mencionado no hay problema, pero hay algunos que sí. Esto mismo, ¿no? Sí. Esta es una de vuestros productos. Digo yo que esto ya habrá quien lo haga en otro país. ¿Y por qué os lo compran a vosotros? Este producto, ese es un producto, es una manilla electrónica que se abre con una tarjeta donde el 95% del valor que hay aquí viene de aquí. Solamente algún componente mecánico, puramente mecánico, por ejemplo esta manilla, lo traemos de fuera. Todo lo demás está hecho aquí. Y ahí está el valor que aportamos. Es decir, claro que se puede hacer esto también en otro lugar, pero nosotros hemos detectado que, de hecho, hay muchas empresas que han llevado la fábrica a zonas de coste bajo, están trayendo otra vez sus fábricas de vuelta, porque hay mucho coste oculto. Entonces se pueden hacer las cosas de forma muy inteligente. Por ejemplo, esta manilla, esta es para Alemania. No obstante, si vamos a la siguiente mesa, encontrarás que alguien está montando el mismo producto para Australia. Y tiene una pinta distinta. Dices, ¡jo! Hay que mantener toda esta gama. Pero cuando diseñamos los productos, una de nuestras aportaciones fue que diseñamos un producto modular. Y ya sabíamos que en todo el mundo la gente quiere productos distintos. Y nosotros somos capaces que en un lugar como este, montar productos para todo el mundo. Entonces, ahí aportamos. Y esto otros no pueden hacer. O sea, este operario puede estar montando para Alemania, el otro para Bélgica, el otro para Estados Unidos. Perfectamente. Perfectamente. El mismo día y todo mezclado. Tú cuando vas a Australia dices, nosotros somos una empresa que está en Ollarzo. Sí, Sarto en Ollarzo. Sarto en Ollarzo. ¿Qué más tienes que explicar? Evidentemente con Ollarzo apenas lo saben pronunciar. Entonces, al final lo vas encajando en un mapa. Entonces, dices, bueno, eso está en el País Vasco. Entonces ya hay algunas personas que lo saben. ¿Alguno le suena? Sí, a alguno le suena. Luego lo vas ampliando. En Europa digo yo que País Vasco sí sonará más. Absolutamente. Porque evidentemente ahí el grupo Mondragón y el sector de automoción pues ha hecho un fantástico trabajo para ponernos en el mapa. Pero vamos otra vez a Australia. Bueno, en Australia pues un poco menos. Oye, Marc, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Holanda. ¿Qué hace un holandés aquí en Ollarzo? Básicamente ser un padre de familia. No, no, es una broma. No, vine aquí hace más de 20 años como un programa, se llama el programa Erasmus de intercambio de universidades aquí a Deusto y al final pues eso sí. Entonces al final pues encuentras una chica, te casas, tienes tres hijos y te quedas. Vas a San Sebastián, al País Vasco. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces no sabíamos más bien nada. Yo creo que esto ha cambiado radicalmente. Es decir, yo lo que yo he podido ver y también se nota en las diferencias durante la crisis es un país que ha decidido claramente no solo apostar por los servicios, pero por la producción. Y ahí tengo yo una tesis. Es decir, y se va a ver en los próximos años y cada vez hay más gente que habla. Es decir, los países que solo apuestan por servicios lo van a tener complicado. Al final, tener producción trae también I más D, hace que la gente se necesite de instituciones universitarias fuertes y al final hace un país fuerte. Entonces yo creo que el País Vasco tiene una base buena. Ahora bien, ahora bien, estoy viendo últimamente también una serie de cosas que me gustan menos. Es decir, yo creo que el piloto automático en el mundo no existe. Pensando que somos de aquí y simplemente por ser de aquí esto va a salir bien, esto no va a funcionar así. Porque el mundo es muy grande y si viajas mucho, hay muchos lugares donde la gente echa para adelante y quiere hacer lo mismo. Pero no hay que dormirse, no hay que dormirse. Tenemos que dedicarnos más a conseguir que la gente quiera invertir y no solamente las empresas, que el talento quiera venir. Porque somos al final un pueblo pequeño, somos pocos. Entonces al final la mezcla con otra gente y talento que podemos traer, yo creo que es muy importante. Y para mí la base es inmejorable, lo digo de verdad, del fondo de mi corazón. Y es una persona que yo podría vivir en cualquier lugar. Y yo creo que es un sitio donde las bases son muy buenas. Y yo creo que es un sitio donde las bases son muy buenas.